Bienvenidos a Autotriblog. En este día vamos a hablar un poco de las diferencias entre una bicicleta de ruta y una bicicleta de triatlón o contrarreloj. Muchas gracias a DH por proporcionarnos las bicicletas que como pueden ver son tope de gama, cada una en su disciplina. Bueno, tenemos aquí dos bicicletas de gamas parecidas, tope de gama, tope de gama, ruta y triatlón. BH, aquí tenemos una modelo G6 Pro y en este lado tenemos una Aero. Las dos vienen con Ultegra electrónico. Entonces nos van a servir para hacer una buena comparación. La primera especificación general que se puede ver en estas dos bicicletas es la geometría del cuadro. La geometría lo que tiene de diferencia es que una está diseñada para ser más agresiva, que es la de contrarreloj o triatlón. Como podemos ver la inclinación del asiento hacia el manubrio es hacia adelante, es positiva. Tenemos aquí justamente que no hay caída realmente del cuadro, siempre nos va a mantener hacia adelante. Que por el otro lado, aquí, aunque está levantada, pero si la bajamos, podemos observar que sí hay una caída del cuadro. La geometría está hecha para inclinarte hacia atrás. Es decir que con esta vas a tener un dominio mayor de la bicicleta. Vas a poder escalar, tanto para bajar, te va a servir, digamos, para tener una dinámica diferente con la bicicleta. A diferencia del modelo de triatlón, que está diseñada para carreras planas, en las que la posición siempre va a ser hacia adelante. La siguiente diferencia que tiene que ver justamente con la geometría es el tipo de asiento. En este lado, como vamos a tener el cuerpo hacia atrás, vamos a tener más apoyo en la parte trasera del asiento. Es decir, que no vamos a por qué tener que molestar la parte de adelante, en el caso de los hombres, la próstata principalmente. Es la diferencia justamente que tenemos en este asiento. Aquí, como la posición es inclinada hacia adelante, vamos a tener que utilizar los sillones que van justamente separados, en la parte de enfrente, que tienen espacio para la próstata, porque aquí es donde va a descansar el mayor cuerpo, el mayor peso del cuerpo. Ya que vimos esas dos diferencias, ahora nos vamos a ir con la otra que es muy clara, que es el manubrio. En una bicicleta de ruta, vamos a tener tres posiciones, que sería aquí, que sería el descanso. Aquí para tener un manejo de la bicicleta, para poder estarse moviendo. Uno, donde tenemos al alcance los frenos, los cambios. Y la otra, que es la posición agresiva, donde vamos a ir sobre los cuernos, hacia abajo. En el caso de la bicicleta de triatlón, prácticamente solo vamos a tener una posición. La bicicleta está diseñada para eso. Siempre vamos a ir sobre las aero barras y los cambios van a estar en esta parte. No vamos a tener que movernos demasiado. Siempre va a estar aquí. En este caso, son electrónicos, tenemos para cambiarlos. En el caso de que no sea electrónica, las palancas van a estar aquí arriba. Es decir, no tenemos por qué estar jugando con las manos, siempre en esta posición. Y los frenos van a estar acá, porque realmente no vamos a buscar frenar. Ya que es una carrera a contratiempo o distancias largas, donde va a ser plano y no vamos a necesitar demasiado estar en esta posición. La siguiente diferencia, ahora va un poco con la eficiencia del mismo pedaleo. En este lado de la de triatlón, si se alcanza a apreciar, no es una multiplicación redonda, no es circular. No tiene una geometría completamente esférica, bueno, completamente circular. Va a ser una especie de óvalo. Ya que el pedaleo va a ser diferente, vamos a estar hacia adelante. Es decir, que la curva que va a tener la pierna no va a ser tan pronunciada. Eso sirve, en este caso, para tener una mayor eficiencia en la de triatlón. En el caso contrario, aquí sí podemos observar que tiene una multiplicación completamente circular. Porque aquí sí vamos a tener, digamos, distintas posiciones. En donde la principal va a ser, digamos, en medio, para tener una mayor eficiencia, poder imprimir la fuerza de diferentes formas. Si vamos adelante, no vamos sobre el sillín, vamos pedaleando arriba. O si vamos a estar escalando en una posición en el que el cuerpo va atrás. Así que estas son las principales diferencias generales de una bicicleta a otra. Bien, ahora sí tenemos de este lado la bicicleta BH Aero, tope de gama de triatlón. Vamos a volver a lo básico, a repasar la geometría del cuadro, que nos va a aventar hacia adelante para tener una mayor aerodinámica. Lo que no habíamos mencionado es que también el cuadro va a ser un poco más corto, para que esta posición sea más cómoda, para que no canse. Ya que vas a estar varias horas en esta posición. Por lo mismo, el asiento es diferente. El asiento va a ser prostático, con los canales prostáticos, que ya sea como un asiento como este, que va a ser corto, o hay otros modelos que van con una curvatura hacia abajo, para no lastimar esa parte. Ahora, nos vamos a la posición aerodinámica sobre las barras. En este caso, tenemos los cambios electrónicos en esta parte. Si son mecánicos, irían las palancas arriba. Siempre vamos a estar en esta posición. La otra posición solamente es para frenar cuando sea necesario. ¿Por qué esta posición? Para ganar aerodinámica. Y esto nos lleva a lo siguiente, a las ruedas. Si podemos observar, es un perfil mucho más alto que el promedio que puede tener una bicicleta de ruta. Ya que vamos a estar cortando el viento y vamos a ir solos. Esta bicicleta está diseñada para el mayor performance en una situación en que tú vas a hacer la carrera, digamos, de manera solitaria. Así es que tenemos un perfil mucho más alto. Y también otra cosa que hay que detallar es el peso de la bicicleta. Aunque sea full carbon, va a ser un poco más pesada que una bicicleta de ruta. ¿Esto por qué? Porque es una bicicleta que va a ganar inercia a cada pedaleada. Cada que vamos avanzando, este mismo peso es el que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Nunca nos va a frenar. El peso aquí no significa que vamos a quitarle velocidad a la bicicleta. Al contrario, vamos a ayudar a seguir sobre esa línea. Nada más vamos a recordar otra vez el punto de la eficiencia en el plato, en la multiplicación, que podemos observar que es ovalado, para que la curvatura sea más natural en la posición hacia el frente. Así que ya sabes, si tu meta es un 73, una larga distancia, Ironman, Ultraman, etc. O carreras contra el reloj, esta es la bicicleta que tú tienes que elegir. No te dejes guiar a veces por el peso, que puede ser un poco más pesada. La bicicleta está diseñada para eso. Con esta vas a tener el mayor performance. Así que esta bicicleta puede ser tuya, solo aquí en Trisor. Aquí tenemos la G6 Pro de BH, tope de gama de ruta. Volvemos igual al cuadro. En este caso, recordemos que tiene una caída hacia atrás. Esto nos va a mantener una posición con el cuerpo un poco más hacia atrás. Pero podemos ser un poco más dinámicos. La bicicleta en este caso está hecha para tener una mayor movilidad. Para viajar en pelotón, para poder escalar, para tener también una buena performance en la bajada. Entonces, nos vamos ahora al detalle de los frenos. Que en este caso van a estar sobresalidos. Los delanteros. En esta bicicleta, como es una tope de gama, los frenos traseros ya van a estar un poquito escondidos. Justamente para tratar de crear un poco más de aerodinámica. Pero no van a estar tan escondidos como una bicicleta de triatlón. Donde ahí sí, tiene que ser mucho más compacto. Aquí, los perfiles de las llantas son más bajos. Pueden ser 40, 48, 50. Hay algunas que llegan a tener hasta 60. Pero lo regular es que sea un perfil bajo hasta 50. ¿Por qué? Porque es una bicicleta en la que tú vas a tener mayor movilidad. Donde tú vas a poder a veces estar en pelotón o también vas a poder estar solo. Poder maniobrar mucho más la bicicleta para las subidas de igual manera y para poder esquivar. Ya que no va a ser una ruta completamente plana. Que en esta bicicleta sí puedes variar un poquito más ese tipo de terreno. Por lo mismo, volvemos al asiento ahora. En donde el detalle va a ser que sí va a ser un poco más largo el asiento. No va a tener una caída hacia abajo. Ya que el peso va a estar justamente en esta parte. Aquí lo importante es elegir un asiento que sea de tu talla. Para que vayas en una posición cómoda. En el manubrio, aquí sí vamos a tener varias posiciones. Donde la de descanso va a ser en esta parte. Hay que recordar que los codos tienen que ir hacia adentro. Nunca vamos a tomar el manubrio de esta manera. Ya que tanto perdemos aerodinámica como perdemos también un control de la bicicleta. Vamos a estar hacia adentro de manera compacta. La siguiente es para tener un control de los flenos y de los cambios de las velocidades. En este caso, como es una bicicleta electrónica, los cambios son al clic. Mucho más sencillos. En la otra hay que meter un poquito más la palanca. En el caso de los cambios mecánicos. Y ya cuando quieres tener una agresividad mucho mayor. Entonces sí, nos vamos a los cuernos. En esta posición, hacia abajo. Siempre con los codos hacia adentro. Para tener un buen control de la bicicleta. La multiplicación va a ser de manera circular. Justamente también para poder tener un performance bueno en cualquier posición. Si tus metas son triatlones cortos, competencias de ruta, turos nacionales e internacionales. Esta es la bicicleta indicada para ti. Una bicicleta full carbon que te dará el mayor rendimiento. No le temas a la ligereza. Vas a poder tener un buen desempeño en esta bicicleta. Ahora que ya tienes toda la información posible. Ya sabes, puedes venir a elegir tu bicicleta de ruta, de triatlón. O, por qué no, las dos para tener mayor variedad. Solo aquí en TriStore vas a conseguir la mayor calidad. Ven, te esperamos y Tri Forever.